¿Qué corazones soñarás en mí? Yo voy a besar a su madre. Señor Vicentela, si usted qué se queda, su padre la está buscando afanosamente. ¿Bebé salcero? Además, ¿qué es usted aquí en esta oficina con él? Trató de a su propio padre. ¿Bebé salcero? Qué pena con esta princesa. No, 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 no. Ese es su sobrenombre. El individuo acaba en cuestión. Tiene un amplio prontuario policial. Ya, espérate un momentito, yo no tengo ningún pronturu, pronturu, pronturu... Silencio, claro que sí, no quiero. Quédate ahí tranquilo. Aquí somos la autoridad nosotros. Sí, el menor en cuestión pertenece a una banda extrañamente llamada... Salserín. Ah, tú eres el bebé salcero de Salserín. Ay, muchachos, pero eso es un niñito. ¿Qué delito va a cometer un bebé así? Por favor, ocupe esa cosa más importante. Quítate. ¡Toristela! Si yo fuera un bebé, no te robarías mi corazón así. Hermano, solo falta dejar a Cisco que viene dormidito atrás. Ok, vale. Hasta luego. Hasta luego. Cisco, ya llegamos a tu casa. Cisco, párate, ya llegamos. Yo creo que Robert se equivocó porque aquí no hay más nadie. Como a mí ya me pagaron, voy a poder para mi casa de una vez. Ya, vaya, un momento. Salserín no es ninguna banda de delincuentes. Es un grupo musical. Y además es muy famoso. No creo que usted no le haya escuchado a nombrar. Mira, muchachito, a mí tú no me vas a venir a engañar con esa verborrea. Sí, yo conozco a los tipos como tú, que se basan en esa cara de yo no fui para despistar. Y mira, yo me conozco esas estratagemas. ¿Estrata qué? Estratagemas, estratagemas. Estrategia. Ah. ¿Qué pasa, cabo? Perdón. ¿Qué el capital soy yo? Dígame. ¿Con respeto yo? Sí, señor. ¿Usted le llevó ya el cafecito a mi gobernadorcito? No, no, bueno, la verdad no he tenido tiempo, comandante, porque estoy ocupado en un proceso interrogatorio con este individuo. Lléveselo a usted. ¿Cómo es que lléveselo a usted, cabo? ¿Usted no está en cine aquí? Sí, señor. Ah, ¿soy el capital? Sí, señor. Lléveselo a usted, que a usted le queda más sabroso el café. Lléveselo. Es que yo lo cuelo dos veces. Vaya. Señor, mi abuela. Vamos a caminar. Te quedas ahí, menorcito, te quedas ahí, ¿eh? Tengo pillado, no hayas hacer nada. Corta bien, ¿oíste? Los polices son piratas, vale. Javier Mortis, como les expliqué por teléfono, yo tengo que ausentarme por un largo tiempo. ¿Cómo se te hace? Desde que murió Laura, pues nosotros hemos tenido problemas con este negocio. en el exterior y, bueno, nada, tengo que ir a atenderlos. Y yo necesito que ustedes cuiden a Ryan. Para mí no es fácil, porque él acaba de perder a su mamá y ahorita yo tengo que ausentarme. Bueno, de cualquier manera, ustedes van a disponer de una fuerte suma de dinero para cubrir los gastos que Ryan represente y ustedes también. No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema. De una manera, que todo sea por Ryan. Eh, compadente, compadente, ¿quién necesita enemigos? Hay una condición. Ustedes van a tener que presentar todo el tiempo a Ryan en el banco para poder disponer de, 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 de cualquier percepción. Y en otras palabras, Ryan es la, la llave de esa caja fuerte. Y en otra persona